De 10 altos funcionarios de las diferentes áreas de la empresa Electrovichada visitaron la capital del departamento de Arauca con el fin de compartir experiencias y aprovechar los avances que presenta el departamento en temas de energización. Tuvimos la visita de Electrovichada, Electrovichada venía a hacer una observación de la metodología que utilizamos nosotros para elaboración de proyectos con el fin de conseguir recursos en el orden nacional a través de los fondos FAER, Fondo de Apoyo a la Electrificación Rural, PRONI, Programa de Normalización de Redes Eléctricas y FASNI, el Fondo de Apoyo a Zonas No Interconectadas. El objetivo de la visita era hacer un intercambio entre las direcciones administrativa, técnica y comercial para poder mirar las prácticas y los procedimientos que estamos llevando a cabo en Enelar. Esto en atención, según lo manifiestan ellos mismos, a que han logrado observar la recuperación de la empresa, han visto los indicadores que normalmente se publican en los informes que se rinde la superintendencia de servicios públicos. La gestión es del gerente de la entidad Álvaro Espinel Ortega y la forma de presentar los proyectos ha permitido ojalá unas recursos para la región y de esta forma electrificar sectores que se encontraban a oscuras, dineros que no hacen parte de las regalías, lo que permite que se pueda invertir en sectores donde no había energía. Estamos a puertas de firmar un contrato por 8.725 millones del fondo FAER con el fin de hacer proyectos de electrificación rural. Y por otra parte, están viabilizados 18.725 millones en la unidad de planeación mineroenergética que están pendientes para una nueva reunión de CAFAER. De esto, de lograrse dar, serían unas cifras imprecedentes, porque de estos fondos, nunca antes en el pasado, el departamento de Arauca había conseguido un solo peso y estamos hablando de que se lograrían concretar alrededor de 50.000 millones de pesos para electrificación rural. De fondos de la nación que no tocan nada y no tienen nada que ver con regalías petroleras ni con sistema general de regalías. Asimismo, se adelantan gestiones desde las altas esferas nacionales, con lo que se aspira a completar los cerca de 50.000 millones de pesos, dineros que van enfocados a la expansión y modernización eléctrica. Vamos a entregar de un contrato que viene, que ese sí es del extinto FNR en liquidación, vamos a entregar 13 veredas que son 550 usuarios y el total de las veredas que estamos en este momento electrificando son alrededor de 70. ¡Gracias!